¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por elegir Lengua y Literatura, cursos y monográficos. Esta edición está dedicada a los modificadores de un pronombre. Seguimos completando la serie o curso dedicada al sintagma nominal o grupo nominal. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay más material disponible de Lengua y Literatura, niveles de ESO, bachillerato, EBAU, acceso a ciclos formativos de grado medio y grado superior y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. Los modificadores de un pronombre que sea núcleo de un grupo nominal o sintagma nominal pueden ser varios. En primer lugar, adjetivos. Fijémonos en los ejemplos. Nosotros mismos. Mismos modifica al pronombre nosotros. Tú solo. Y solo modifica al pronombre tú. Tanto mismos como solo son adjetivos. En segundo lugar, sustantivos o pronombres en aposición. Veamos dos ejemplos. Yo, el profesor. El profesor es un grupo nominal que está en aposición con respecto al pronombre yo. Nosotros dos. Dos es un pronombre numeral que está modificando en aposición a otro pronombre que es nosotros. En tercer lugar, palabras o grupos con preposición. Es decir, sintagmas preposicionales. Fijémonos. S de ahí. De ahí está modificando al pronombre demostrativo S. ¿Quién de los dos? De los dos está modificando al pronombre interrogativo ¿Quién? En cuarto lugar, las oraciones de relativo explicativas o especificativas. Veamos unos ejemplos. Tú que has estudiado mucho. La oración de relativo o adjetiva es que has estudiado mucho y modifica o complementa al pronombre tú. Pero el grupo nominal es todo. Tú que has estudiado mucho. Vosotras que os admiráis tanto. La oración de relativo o adjetiva es que os admiráis tanto y modifica o complementa al pronombre vosotras. Pero el grupo nominal es todo. Vosotras que os admiráis tanto. Las oraciones de relativo o adjetiva se estudian aparte. Y ahora vamos a un bloque de ejercicios que consta de una serie de enunciados y que dice lo siguiente. Señala los modificadores de los pronombres que sean núcleos de un grupo nominal o sintagma nominal en estos enunciados. Vosotras mismas podéis completarlo. Él solo no es capaz. Yo el supremo es una novela de Augusto Roabastos. Tú que me conoces me entiendes. Nosotras cuatro ya hemos terminado. ¿Te gusta más aquel de allí? ¿Quiénes de vosotros lo sabe? Ellos, que no lo sabían, cayeron en la trampa. Y ahora las soluciones. El ejercicio nos decía señala los modificadores de los pronombres que sean núcleos de un grupo nominal o sintagma nominal en estos enunciados. Vosotras mismas podéis completarlo. El grupo nominal es vosotras mismas. El pronombre núcleo es vosotras y el modificador es mismas. Mismas es un adjetivo. El solo no es capaz. El grupo nominal es el solo. El pronombre núcleo es él y el modificador es solo. Solo es un adjetivo. Yo el supremo es una novela de Augusto Roabastos. El grupo nominal es yo el supremo. El pronombre núcleo es yo y el modificador es el supremo. El supremo es un grupo nominal o sintagma nominal en aposición o si se quiere un nombre en aposición. Tú que me conoces me comprendes. El grupo nominal es tú que me conoces. El pronombre núcleo es tú y el modificador es que me conoces. Que me conoces es una oración adjetiva o de relativo explicativa. Nosotras cuatro ya hemos terminado. El grupo nominal es nosotras cuatro. El pronombre núcleo es nosotras y el modificador es cuatro. Cuatro es en este caso un pronombre en aposición. ¿Te gusta más aquel de allí? El grupo nominal es aquel de allí. El pronombre núcleo es aquel y el modificador es de allí. De allí se trata de una construcción con preposición. Un grupo con preposición o si se quiere un sintagma preposicional. ¿Quiénes de vosotros lo sabe? El grupo nominal es quienes de vosotros. El pronombre núcleo es quienes y el modificador es de vosotros que es una construcción con preposición. Un grupo con preposición o un sintagma preposicional. Ellos que no lo sabían cayeron en la trampa. El grupo nominal es ellos que no lo sabían. El pronombre núcleo es ellos y el modificador es que no lo sabían. Que no lo sabían es una oración adjetiva o de relativo, explicativa en este caso. Esto es todo. En mi sitio web se podrá encontrar más material audiovisual de lengua y literatura, ESO, bachillerato, EBAU, acceso a ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita.